El desabasto de gas natural ya provoca serias afectaciones al sector industrial de Puebla, así como Tlaxcala, y prácticamente mantiene en paro técnico a 140 empresas del denominado clúster automotriz. Y es que para este sector, el gas natural es igual de importante que la energía eléctrica, ya que es utilizado para la operación de hornos de pintura, cabinas de lavado, cuartos de fundición y para fabricar diversas piezas de plástico. Igualmente, en este caso no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, realmente no podemos nosotros estar conectándonos a otra extensión eléctrica o a ver, járate un cable de aquí hasta allá y a ver qué podemos hacer. Realmente esto es algo que ahora sí nunca había pasado en la industria como tal y encontrar una solución alterna, pues no, no la hay. Así que ante este panorama ocasionado por la cancelación de las exportaciones de gas del estado de Texas hacia México, lo único que les queda a las firmas automotrices es esperar a que el clima permita la reactivación de las operaciones comerciales y retomar nuevamente los procesos normales de producción. Aprendamos esta lección y trabajemos así como en Estados Unidos tienen que trabajar para que este tipo de condiciones no vuelvan a pasar porque ha habido otros estados, pues básicamente en Estados Unidos como PASO y que han hecho sus precauciones en poner, pues básicamente tratamientos térmicos para sus sistemas. Gastaron un dinero pensando que nunca va a pasar, pero ahorita están trabajando y así Houston pues no gastó, no quiso. Cabe mencionar que si las empresas automotrices no acatan los decretos que obligan a la disminución de gas natural, podrían hacerse acreedores a multas millonarias.